Un vaso lleno de nocilla con galletas al suelo. ¡Plaaa! Así se pone todo guarro, 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 sucísimo. Pues ha montado un cisco que para qué. Ha montado un qué. Un cisco. Un follón. Un follón. De nada, hay una cosa asquerosa. Un zapato este. Un lío. Un lío. También. Todo eso así mezclado, pues eso es un cisco. Entonces, con esto de la crisis, ha montado un cisco. ¿Vale? Ha montado un follón. Y entonces, los gobernantes, que son los que son los payasos de la tele, les preguntarán a todo el mundo. ¿Cómo están ustedes? Y en vez de decir bien, que es lo que decían los niños con los payasos de la tele, pues tenéis que decir. ¡Mal! Y que dirán, pero que no se os oye. ¿Cómo están ustedes? Más fuerte. ¡Mal! Vamos a hacer una prueba. Hacemos una prueba. Venga, hacemos una prueba. A ver, ¿cómo están ustedes? ¡Mal! Que no se les oye nada a un bebé. ¿Cómo están ustedes? ¡Mal! Brutal. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Vale?